Hola amigos, recibimos la visita de nuestro amigo Carlos y su filho comenzamos a limpiar donde va a ser la cocina tirando un pedazo de piedra que ficou muy alto, limpiando las flores una tarde linda y maravillosa, recibimos la visita de Chuchu y la filha Kelly yo continué limpiando y saímos para dar un paseo en los ríos esta agua es muy pescandida y el reto de agua también hoy nos llamo prueba, volcamos para la casa y ven con la gente para más un capítulo de la novela de la vida real pasen a comer recibimos la visita aquí del amigo Carlos, que era nuestro vecino, la encima de nuestro sitio 4 hermanos y ahora vamos a tomar el café de la mañana, unas arepiñas de farina de trigo con una carne desfiada una delicia estamos limpiando aquí donde va a ser la cocina porque tiene ha ficado muchas piedras muy altas en algunos lugares y ahí está nuestro amigo Carlos ayudando yo comencé a limpiar junto con Alexia, Ale y Sebastián y él se ofreció para nos ayudar está muy legal eso, está quedando limpio porque está mucha bagunza pero lo importante es que ya tengo telhado de la cocina y mañana van a arrumar el fogón va a ficar bien confortable el fogón aquí adentro, va a dar para cocinar siempre entonces nos estamos muy felices por todo lo que está sucediendo en nuestras vidas y ahora vale ahí con la porra, tirando esa piedra que ficou muy alta ya tiró varios pedazos de esa piedra y va a dar cierto sí hasta Carlos intentó tirar algunos pedazos de piedra con la porra y tiraron unos pedazos de piedra no oye, más en estos días van ir tentando a tirar una parte ni de ella porque ella está muy profunda y no dio para tirar toda un, dos, tres aquí mi mamá y limpiando las qué? las flores ah, sí olí a la emba y yo como que tiene un nino esa gana y mi mamá y yo como que tiene un nino esta olí a tu peso es capaz y comenzó a exponer pronto esta ya terminamos olí a la emba y aquí aquí habían flores no se ve igual vamos a quitar eso pilar arranque la flor que hay por ahí ay que es que no habían si es muy bien que es mejor que hay ahí esta que no había si tenemos que ir a la encaparó que nos ponen con licenciado la tarda hay que usar ah hay que mirar que tiene un Entonces, ¿sabe qué voy a hacer? Aproveitar todos estos palos que tienen ahí, todos los palos, y voy a hacer uno. Palito. Claro, el mismo tamaño. Palito, palito, dejando las frescas. Para que entre aire, para que dé para ver, todo. Sólo de una distancia, que no entro en la galinha. Salude a Kerly, no se pongas en el cuello, mami. Aquí, claro. Aquí, pongo un palo aquí, y hago de aquí hasta aquí. Ahí también, en aquel canto allí. Y aquí hago, de la misma manera, con los palitos así, hago en la portica aquí. Por cualquier cosa, se mete un palo más grosso aquí para la portica. Y allí todo, todo voy a cercar de esta manera, con todos los palos. Claro, porque cuando no hay más palos, uno va y saca palos. Porque ese es de este tamaño. Y va a llegar aquí, por ejemplo. Ponemos los palos aquí, ahí ponemos un palo aquí, otro aquí y otro aquí. Y no necesitan poner clavo dentro. Só en estos aquí, claro. Los clavos tienen todo. ¿Me entiendes? De. Lo especiales. Lo bueno. 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 ¿Le bueno. Le bueno bueno. Lo bueno. Todo bueno. Lo bueno. Hola pessoal, no estamos vindo para las callejeras, porque estamos sin agua. Ainda no chegou agua, y amanhã, si Dios quisiera, oye, llegó Chucho aquí en casa, vocês viram ele, e amanhã cedo ele vem, ou seja, amanhã ele vem com o Sr. Copertino para fazer o fogão, e antes ele vai arrumar agua, porque ficamos un agua, né? Por onde vai Coco Filho? E olha pessoal, esta parte aqui nós não tínhamos visto, né? Que eles tínham rosado, mas esta parte aqui já foi limpa, já rosaron, né? Tínhamos uma plantação de calma, mas como... Como estava... Si Filho, como ela estava com muito monte, pois... Ela não ficou muito boa, mas algumas dá para comer, sim. As crianças, hoje, comeram, né Filho? Mas vocês comeram, né? Por aí não é Filho? Por aqui. Esta parte aqui eles rosaram também, depois vamos continuar rosando. Agora nos vamos lá para o rio, e com isso nos mostramos para vocês o caminho. Agora o caminho está bem melhor, só que aqui eles deixaram as madeiras, não caminam mais. De aqui para lá, está bem melhor o caminho, olha Coco, lá. E agora de aqui nós já conseguimos ver o rio mesmo. É bem perto, acho que são cinco minutos para ir e cinco minutos para voltar, né Filho? Mas vamos trazer água. Mas se não vamos trazer água, então vamos vir mais devagarzinho, né? Acho que o negrinho não foi conosco. Olha só lá, já conseguimos ver o rio. Esta é uma água muito limpa, pessoal. Uma água muito boa. É o mesmo caminho. Claro. É o mesmo caminho. Mas agora ficou diferente, né? E o rio mesmo, né? Já, já arrumaram, Filho? Isso tudo foi arrumado. Para poder caminar por aqui. Diva garcinho, meu filho. E aí, já arrumaram, Filho. É um caminho tranquilo. Como é que? Ah! É muito perto, né Filho? Os primeiros dias, pessoal. Parecia que para nós era longe demais. Mas agora nós já passamos por aqui muito. Isso não me aperta. Não, é o mesmo caminho, Filho. Só que nós já passamos muitas vezes. E aí, parece que é bem cerca. Aqui vamos para o rio. Eu estou levando aqui o balde. E também uma garrafa. E vamos buscar agora água. Então vamos que vamos. Vamos! Espere-me aí, Filho. Eu gosto aqui que passa um no meio das duas árvores. Agora chegamos, né? Sim. Legal, meu filho. Sim. Sim. Já chegamos. Muito rápido, pessoal. Eu firmei todo o caminho para vocês. E acho que não deu cinco minutos. Então é esse dia de novo, de novo, de novo, de novo. Já não vai acertar porque o novo, de novo, de novo, de novo. Sim. E agora também vai acertar aqui, Filho. Chegamos, pessoal. Só que já são cinco da tarde, né? E por isso está assim, escuro, já. Mas chegamos já, graças a Deus. Agora... Agora só vamos pegar água e voltamos, né Filho? Sim. Vamos pegar água e voltamos, que vamos lá. Não, que vamos lá. E lá para cima é onde fica a caixão. Podemos ir a ver lá? Não, agora não, meu filho, porque fica... De aqui para lá são mais que cinco minutos, então fica... Agora sim, pegar água e voltamos para casa. Por que mesmo que vai levar isso? ¡Gracias! 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 ¡Ay, mi mamá! ¡Recogiendo agua! ¡Nos amigos del canal! ¡Esa agua parece como si viniera de una nevera! ¡De una llenadera! ¡Ajá! ¡Verdad mamá! ¡Muy bien! ¡Claro! Y ahora vamos que vamos, pessoal. Nuevamente para casa. Ya hicimos un paseo a otro río. ¡Ahora vamos que vamos! ¡Nosa, pessoal! ¡Fue rápido demasiado! ¡Muy cerca! ¡Muy cerca! ¡Muy cerca! ¡Muy cerca! ¡Muy cerca! ¡Muy cerca! E zábado por Suite territórile. ¡Muy cerca! que están aquí, que trabajan con nosotros. Y otro segundo rendimiento nuestro es el YouTube, que es el canal que tenemos. Y vamos intentar llegar a 100 mil inscritos para que este rendimiento supere el mi rendimiento de trabajo. Para llegar a 100 mil inscritos es muy fácil, tenemos 45, 46 mil inscritos. Si usted indicó para dos personas nuestro canal y dos personas se inscreverem, usted mismo, si usted, nos llegamos fácilmente a 100 mil inscritos. Sebastián, el video no va a acabar ahora, pero nuestros amigos están con con la salud de... ¡Vem com a gente! Parei que tu te jogava no piso cuando te fazia... 1, 2, 3... ¡Vem com a gente! ¡Porque, no! Han... ¡No haremos esto aquí a lo que ya está terminada! No. Like encicothes. En 24 horas ya había pecado. ¡Zenyo a mi atad!